Hoy quiero contarles algo y es que Dios nos está preparando para un tiempo diferente, un tiempo donde vamos a entender el reino, donde vamos a entender la eternidad. Ustedes son un grupo específico que Dios ha enviado para que se preparen como un ejército, para que se preparen para adorarlo, para que se preparen para escuchar su voz. Él me está hablando sobre que va a venir eternidad sobre sus corazones, porque estamos en un tiempo donde va a empezar un despertar de la iglesia, donde va a empezar un avivamiento en muchos lugares del mundo y nosotros solo lo podemos hacer de una manera y es en el ayuno, en la adoración y en la oración, porque Él quiere hablarnos directamente al corazón. En la palabra dice que cuando estaban unánimes juntos, venía un derramamiento del Espíritu Santo y los llenaba a todos de gran manera. Y Él me está hablando de esto para estos últimos tiempos, en los lugares en los que estamos. Sé que hay muchos que están refugiados, hay muchos que están en este momento en iglesias, donde no pueden hablar de Cristo, pero Él quiere que nosotros volvamos la mirada a Él, que dejamos de ver la pandemia, el dolor, la tristeza y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y ustedes hoy tienen los dones y es como un despertar de los profetas, un despertar de dones que han estado dormidos mucho tiempo. Va a venir un tiempo de evangelismo, va a venir un tiempo de predicación, va a venir un tiempo de milagros y nosotros estamos dispuestos hoy a hacerlo. Por eso no pierdan el tiempo y empiecen a aclamar por lo que Él quiere hacer en el país entero, lo que Él quiere hacer en los países donde ustedes están. No tengan más tristeza, más dolor, porque Él hace cosas sobrenaturales donde los va a sostener. Solamente clámenlo a Él, porque Él es el Rey y Él es el único dador de vida. Y Él quiere de sus hijos un cara a cara, Él no quiere que hagamos muchas cosas, Él solo quiere estar con nosotros y revelarnos cosas que vienen de su Espíritu. Por eso este mensaje va dirigido para ustedes especialmente. No se duerman porque el esposo, el novio, está esperando una novia que lo adore, que lo adore en espíritu y en verdad, no una novia que se duerme y que está pendiente de otras cosas, que no entiende, porque Él nos ha dado ciudadanía y es una ciudadanía celestial. Todo lo que ha pasado no es una coincidencia de haber estado en un lugar reunido con miles y miles de personas, adorándolo a Él y diciendo que nosotros le vamos a servir por todos lados del mundo. Es porque viene un tiempo diferente y Él nos va a despertar, va a ser un dunamis en nuestra vida, donde el Espíritu Santo se va a derramar en muchos lugares y nosotros lo vamos a ver. Los quiero mucho, los amo y somos una familia, estemos donde estemos. ¡Chao! Somos 9-11 Live, somos vida y tu vida es importante.